Bueno, ahí están precisamente las declaraciones del ministro Jackson que estaba en estas actividades de la región del Bíblico. Entiendo, Gabriela, que él adelantó hoy parte de sus actividades para poder regresar antes acá a Santiago. Y también, ¿qué otro tipo de reacciones políticas ha dejado este hecho? Sí, bueno, el ministro tenía considerado una actividad en Tomé, sin embargo, según nos informaban desde el ministerio, esta fue cancelada y él vendría de regreso a la capital también, imaginamos, para ser parte de todo este operativo que se está realizando acá en las oficinas de su cartera por este robo tan confuso y que ha generado tantas reacciones en el mundo político, no solo desde la oposición, sino que también desde el oficialismo. Porque llama la atención cómo parlamentarios del mismo sector, desde el gobierno, incluso han sido bastante críticos, como el senador Fidel Espinosa, que realizó un tuit que encendió sin duda la polémica, porque él es bastante drástico en decir que si no se apuran en incautar desde la fiscalía, ocurrirá esto, que son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Él incluso pide la renuncia del ministro Jackson, a quien trata de líder de una banda, y lo dice él en su tuit, sin tapujos y sin miedo a tus amenazas, a que me calle, que me has hecho llegar. Esto sin duda es una de las reacciones que se han generado desde el ámbito político por esta situación, que ha generado, lo decíamos, suspicacia y sospechas por parte de los parlamentarios. Los invito a que escuchemos parte de las reacciones. Pero a mí lo que me preocupa es que si hubiera ido alguien parecido siquiera al ministro Jackson a decir que hay que hacer esto, entiendo que le hayan entregado las computadoras, pero si fue una llamada telefónica, como me han dicho, la verdad es que simplemente no hay nadie, nadie puede entregar 31 computadores a nadie con una pura llamada telefónica. Podemos tener largas discusiones acerca de la permanencia de un determinado ministro, pero cuando se usa el nombre por teléfono para ejecutar un robo francamente, yo creo que el ministro no tiene ninguna responsabilidad en eso, ninguna. Yo la verdad es que creo que Netflix se quedó chico. O sea, esto es una película de una imaginación impresionante, porque primero quiero decirle que cuando uno va a robar computadores va a robar al mall, va a robar una tienda. Los computadores en los ministerios no tienen valor. ¿Dónde los van a vender? Los pillarían al tiro. La información sensible que fue sustraída respecto de transacciones que ya forman parte de una investigación por parte del Ministerio Público y de la profunda y natural sospecha que esto genera en la ciudadanía. Todos tenemos que partir del principio de la presunción de inocencia, pero no hay que abusar de ese principio. Como diría un humorista que yo por lo menos destaco mucho, sospechosa la... bueno, ustedes saben cómo termina esa frase, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene que llevar esto hasta las últimas consecuencias, clarificarlo, despejarlo, porque vemos con mucha preocupación que una cosa de este tipo, digo, acontezca justo en el contexto de un marco de investigación, justo en un momento donde se está tratando de desentrañar casos de corrupción tremendamente graves y justo en un edificio que tiene una seguridad bastante profunda. Entonces cuesta creer que ese tipo de coincidencias se den. Pero bueno, el gobierno tendrá que clarificarlo. La mayor gravedad y esperamos que se resuelva prontamente por los tribunales, la policía, el Ministerio Público, ojalá encontrando a los responsables, pero efectivamente aquí también hay responsabilidades políticas detrás y el ministro Jackson es el responsable políticamente de lo que ocurre en su ministerio y esto tiene que tener consecuencias. Bueno, el fiscal nacional Gaby ha señalado que es un robo que no es habitual, al menos que se cometan este tipo de robos dentro de un ministerio. ¿Qué es lo que se ha señalado además? Se refirió a este punto, por ejemplo, el ministro Jackson, una vez que ya conocemos, acá se han robado 23 computadores y ¿qué es lo que ocurre además? Que acá puede haber información importante, información sensible. ¿Esta información podría estar respaldada en ese sentido, por ejemplo? Sí, eso es lo que primero aclara el ministro Jackson desde la región del Bío Bío. Él dice que toda esta información está en la nube y que ninguna investigación pudiese verse amenazada por el robo de estos computadores desde aquí de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. También la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirma esta opción que entrega el ministro Jackson, que esta información está respaldada y asimismo anuncia que el gobierno va a tomar acciones legales por este hecho que obviamente afecta a esta cartera. Lo que han tildado también de una acción política. La misma vocera ha señalado que se trata de una persecución política brutal en contra del ministro Jackson, producto de los últimos hechos que hemos visto en este momento. Dice también que no es un robo común, algo que también ha llamado la atención por parte, lo decías tú, del fiscal nacional. Así que escuchemos qué fue lo que dijo la vocera. Somos como gobierno los más interesados en que esto rápidamente se persiga, se establezcan las responsabilidades y se esclarezca cómo han sucedido todos los hechos y las motivaciones, evidentemente, porque no parece ser un robo común. Es muy extraño que se haya logrado llegar hasta las oficinas del Ministerio, del Ministro de Desarrollo Social para sustraer elementos con el acompañamiento de personas que deberían haber resguardado la seguridad del recinto. Y aquí también quien entregó información que puede ser relevante para la investigación fue el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que entregaba detalles respecto a la capacitación de estos guardias de seguridad, ya que él en una actividad esta mañana comentaba que incluso se baraja la posibilidad de cursar una multa a la empresa de seguridad privada que estaba a cargo de los trabajadores que anoche resguardaban el recinto, ya que estos no habrían cumplido con todos los cursos de capacitación que se necesitan para poder ejecutar esta función. Decía el gobierno también que no es un robo común, también levantaba las sospechas el mismo Ministro Giorgio Jackson y el Fiscal Nacional. Sin embargo, el busero de la Fiscalía Centro-Norte estuvo aquí durante la mañana y en sus palabras fue bastante claro diciendo que era un robo más. Él le bajó un poco el perfil a todas estas declaraciones que han realizado miembros del gobierno y otras autoridades y decía que se está indagando todos los antecedentes que puedan tener para identificar a estas personas, ya que hasta este momento no hay ningún tipo de detenido por esta situación. Él decía que era un robo más y que así se está investigando el vocero de la Fiscalía Centro-Norte, Emanuel Ibaseta. Se le está tomando declaración a todas las personas que pudieron haberse visto involucradas en este hecho en la calidad que corresponde en este caso por ahora como testigo. Se trata de un ilícito, un robo, y está siendo investigado. Es un robo más. Se está haciendo un catastro respecto de cuáles son las especies que han sido sustraídas. No es un catastro que sea definitivo. ¿Usted descartara que la persona que haya llamado haya sido el Ministro de Desarrollo Social, Jorge Jackson? ¿Eso está descartado? Sí. Esto es materia de investigación y los antecedentes que se han reunido hasta el momento dan cuenta de que ingresó una llamada, acá al interior del Ministerio, de una persona que daba cuenta si era el Ministro. Y eso es lo que se está investigando. No hay una identificación definitiva si hay dirigencias pendientes y ya decretadas por esta Fiscalía para dar cuenta de cuál es la identidad de las personas, de los autores. Surgen tantas preguntas que hacerle a la Gaby. Y esto en relación además a los trabajadores, por ejemplo, a los guardias. De ahí tú tienes una duda respecto a que ellos... Uno es el guardia que recibe el llamado y otro es la colaboración que recibe de los otros guardias, ¿no, Gaby? Sí, para hacer la entrega de los computadores. Para retirar los computadores. Si es que hubo colaboración o no, en ese sentido. Esa es una duda. Y la otra duda que tengo, ¿se sabe algo más sobre las cámaras de seguridad? Si acaso habrá registro en el primer ingreso, lo hicieron a rostro descubierto. ¿Se conocerán más detalles de ese estilo? Mira, en primer momento se ha hablado de un guardia que es el que recibe el llamado y que ejecuta estas acciones. Se habla de guardias también, pero tampoco se ha individualizado a estas personas. Sí, el guardia, al menos que recibe la llamada del supuesto ministro de quien se hace pasar por el ministro Jackson, está en calidad de testigo y esta misma persona sería quien recopila todos los dispositivos tecnológicos desde el edificio, desde el piso 2 hasta el piso 6. Recordemos que todos estos aparatos están anclados. Es decir, él utilizó incluso unas herramientas para cortar estos cables y poder sacar los computadores y ejecutar la acción que se le había indicado, que es entregar estos dispositivos a los supuestos sobrinos del ministro Jackson. Todo esto, eso sí, obviamente que es materia de investigación, a él se le estuvo tomando la declaración durante la noche, también durante la mañana, ya que estas personas que ingresaron primero lo hacen con mascarilla, lo que también ha dificultado mucho más poder identificarlos y dar, por ejemplo, con el nombre de estas personas y también ubicarlos. Pero también ellos regresan en esta segunda instancia, incluso utilizando estos soberoles blancos, lo que hace aún más complejo poder dar con su paradero. Así que todo esto también es en materia de investigación, sin embargo, las cámaras que están adentro, porque no solo hay cámaras en el exterior donde se puede ver cómo actuaron, sino que también están adentro del ministerio, van a ser claves para ver finalmente cómo se ejecuta todo este robo y que tantas sospechas se ha generado. Sí, sabe además lo que resulta incomprensible esto a modo de reflexión y desde el punto de vista de la seguridad que debe tener, sobre todo un ministerio, que acá aunque llame el ministro, aunque sea el propio ministro Jackson, acá seguridad no le puede permitir retirar los computadores y los computadores tampoco son de él. Además con ese nivel de seguridad que implicaba que había que portar, porque estaban anclados, o sea, no era tampoco llegar y sacar los computadores. O sea, no sé, si llamara el presidente o presidenta de turno por teléfono y le dijera a un guardia que tienen que dejar pasar a un grupo de personas, ¿podría llegar a hacerlo? ¿Hay protocolos que establecen que no? ¿Hay ciertas dudas que van a quedar planteadas? Bueno, tal vez pueda sentir presión, pero dentro de sus labores no lo puede hacer. Tiene que llamar a un jefe, algún superior. Exactamente. Es decir, le está llamando el ministro. Sí, por eso, a ver. Por ejemplo. Bueno, hay muchos temas que quedan pendientes, Gaby. Tú vas a seguir reporteando, así que probablemente vamos a regresar contigo más adelante. Y también estamos atentos a lo que puede decir el presidente Gabriel Boric. Está en París y se supone que en horas de esta tarde también podría referirse a este tema. Gracias, Gaby, por esta información. Buenas tardes.